Hola, ¿qué tal? Yo soy tu amiga Kalen Saez. En el día de hoy quiero hablar contigo acerca de un tema que es sumamente importante. La diferencia de una persona segura de sí misma entre una persona arrogante. Vamos a comenzar con el tema. Lo primero es que una persona que está segura de sí misma no necesita validaciones. No necesita ser proclamado por otro que sí está haciendo las cosas bien, que es el mejor, que no trata en ningún momento de sobresalir. Porque en el fondo esta persona está segura de sí misma y sabe exactamente cuál es su valor, sabe exactamente cuál es su posición, sabe exactamente cómo manejarse entre una relación con los demás sin tener que resultar desagradable, sin tener que resultar estridente. Lo importante de una persona segura de sí misma es que siempre habla desde el punto de vista de la honestidad, desde el punto de vista de la conjetura objetiva. Una persona segura de sí misma siempre se expresa sin tener que levantar la voz. Una persona segura de sí misma no necesita proyectar un mensaje negativo para proyectar sus valores, para manifestar sus inquietudes. Una persona segura de sí misma es una persona que siempre está hablando desde el punto de vista objetivo y trata de comunicarse de una manera efectiva, de una manera en la que los personas que están interactuando con esta persona se sientan que pueden tener un punto de vista diferente sin tener que ser ofensivo. Algunas otras características de una persona segura de sí misma es que estas personas siempre tienen una postura física relajada, una postura física en la que ellos no sienten que tienen que complacer la vista de los demás sin tener que resultar que están sobre cómodos o con una postura sobresaturada de comodidad. Simplemente es su estado natural, su estado en el que estas personas se manifiestan y expresan su postura física desde un punto de vista que resulta agradable, armonioso dentro del marco de la comunicación en la que se encuentra. Una persona segura de sí misma siempre está tratando de que en las conversaciones los otros también tengan la oportunidad de expresar sus objetivos y sus desacuerdos sin tener que entrar en el conflicto. Una persona segura de sí misma no necesita aprobaciones. Una persona segura de sí misma simplemente trata de tener un consenso en el que la conversación sea una conversación de ganadores, donde se celebre siempre el win-win, el ganar-ganar, el objetivo de una persona objetiva, el objetivo de una persona que tiene seguridad en sí misma es que cada persona que sea partícipe de la conversación sea parte de esto donde se sienta que vale la pena tener esta conversación que fue aprendido, que tuvo un valor el tiempo que esta persona experimentó y expresó con estos otros grupos de seres humanos. Una persona segura de sí misma es una persona que siempre mira de frente, que mira con una mirada transparente, limpia, cristalina. Una persona segura de sí misma nunca trata de ser ofensiva, nunca trata de hacer sentir a los demás en la conversación o en su postura que los demás se sientan menos o que los demás no tienen el mismo valor o la misma altura. Una persona que se siente segura de sí misma también es una persona que experimenta cierto nivel de cultura, cierto nivel de responsabilidad con la humanidad, cierto nivel de ecología. Y desde el punto de vista de la ecología, una persona segura de sí misma siempre trata de respetar los valores y las opiniones de los demás. Por el contrario, una persona arrogante es una persona que necesita siempre expresarse levantando la voz, es una persona que siempre necesita expresarse poniéndose enfrente de una manera como un obstáculo, una persona que resulta chocante, una persona que se expresa de una manera en la que es un poco complicado mantener una comunicación civilizada. Una persona arrogante siempre trata de imponerse en vez de proyectarse de una manera objetiva. Una persona arrogante siempre está con la primicia de que va a ir a demostrar algo. Una persona arrogante necesita aprobo, necesita ser aprobado por los demás, necesita sentirse que está comunicándose de una manera en que los demás están asintiendo, diciendo, sí, estoy de acuerdo, sí, ojo, perfecto, sí, de acuerdo. Y esta persona entonces empieza a sentir que su ego, que ha estado muy bajito, por la necesidad de expresarse, empieza a manifestarse y empieza a proyectar una expresión desajustada física en su rostro, en su cuerpo y empieza a enarbolar los hombros y empieza a proyectar cierta inseguridad en sus facciones, en su rostro físico, donde él está demostrando a los demás que este era su adjetivo. La diferencia de una persona segura de sí misma y de una persona arrogante es una línea muy fina, muy fina donde nosotros nos damos cuenta cuál es la diferencia sin tener que esforzarnos demasiado porque se manifiesta de una manera totalmente natural y se expresa de una forma en la que es obvio el punto de partida de la comunicación. Entonces, algo muy importante que nosotros tendríamos que saber acerca de cómo distinguir una persona segura de sí misma y una persona arrogante es observar el tono de su voz, el tono de la voz de la persona dice bastante. Independientemente de que algunos momentos nosotros los seres humanos tenemos que ponernos a cierto paso, a cierto nivel donde el otro tiene que verse obligado a bajar su voz porque está demostrándole al otro que lo que está haciendo no está correcto y no es aceptable para la comunicación. Entonces, muchas personas usan el, se ponen de igual a igual para manifestar este desacuerdo y demostrarle a la persona, a la otra persona que lo que está haciendo es ridículo, es fuera de lugar y por supuesto que no es aceptable. Entonces, cuando estamos tratando de mantener y entender que hay una diferencia entre un arrogante y una persona segura de sí mismo, es cuando nos damos cuenta que entre una persona objetiva, una persona segura de sí mismo y una persona arrogante, es el valor de la proyección, el valor de la forma en la que se manifiesta, la forma en la que la persona quiere transmitir el mensaje. Muchas veces no siquiera, ni siquiera tenemos que tener una conversación para darnos cuenta que estamos enfrente de una persona totalmente segura de sí mismo y una persona arrogante. Muchas veces, ambas se manifiestan de una manera en la que ni siquiera necesitan hablar o proyectar ningún mensaje que salga de su voz, simplemente con la forma en la que la persona se sienta, la forma en la que la persona camina, la forma en la que la persona mira, la forma en la que la persona se detiene a pensar, a observar, a ver y a prestar atención a la otra persona con la que está conversando, ahí te das cuenta también cuando estás enfrente de una persona segura de sí misma, objetiva y una persona insegura y arrogante. Entonces, como nosotros sabemos si tenemos este tipo de actitud, muchas veces este tipo de conducta, este tipo de personalidad, muchas veces no nos damos cuenta, muchas veces estamos hablando, estamos hablando y a veces muchas personas se dan cuenta que han sido, han actuado de manera irracional, han actuado de manera no coherente y cuando la otra persona se expresa de manera en que sería una forma correcta de expresarlo. Algo muy importante en este tema es que no porque una persona sea arrogante, quiere decir que la persona que es segura de sí misma siempre tiene o tenga la razón. lo que significa es que la persona que es arrogante carece de un conocimiento que lo pone a un o lo ponga a un nivel donde ustedes como observante o nosotros como observante podemos evaluar el nivel de valores o de comunicación entre una y otra persona. Entonces, es muy importante, lo único que hace la diferencia, lo que manifiesta es bastante en sentido social cuando estamos frente a una persona objetiva y segura de sí misma y una persona arrogante es la posición en la que te pones cuando te proyectas de una manera arrogante, cuando te proyectas de una manera que resulta muchas veces incivilizada o de una persona que carece de educación, de una persona que tiene muchas veces la educación pero tiene inseguridad. Esta inseguridad la proyecta de manera en que tiene que manifestar algún ejercicio de poder. Cuando una persona necesita manifestar y mostrar que tiene un sentido en algún sentido de la palabra poder, esta persona está infringiendo en contra de su propia proyección hacia la visualización de los demás de que estamos enfrente de una persona arrogante, una persona que está mostrando una proyección pobre acerca de sí mismo o sí misma, una persona que está manifestando una proyección de necesidad de poder, una persona que está manifestando una proyección o está proyectándose a sí misma o a sí mismo con una necesidad alta de valor personal, respeto personal, respeto personal, respeto por sí misma. Esta persona está manifestando esto porque esta persona carece del conocimiento para entender y el auto valor, el auto respeto para entender que sus palabras pueden ser escuchadas sin tener que resultar chocantes, sin tener que agredir, sin tener que manifestarse de una manera desagradable ante los demás y sin tener que ejercer esta sensación de poder. Hay muchos caracteres y muchas personas en la industria que han manifestado esto por su propia inseguridad personal. Un ejemplo de una persona que carece de este nivel de seguridad es alguien que podríamos manifestar como los dictadores. Los dictadores son personas que se han manifestado de la manera en que lo han hecho porque tienen una autoestima, sienten que tienen algún defecto físico o sienten que no son, tienen una estatura suficiente como el ejemplo de Hitler. Y cuando se ven en el momento en que tienen una manifestación de poder, se convierten en dictadores porque sienten que si pierden este control, se pierden a sí mismos, no se encuentran, no se ven, no se sienten que tienen ningún poder. Entonces, para manifestar este poder, este tipo de personas se convierten en dictadores para demostrar que los demás tienen que estar por debajo de ellos. Otras personas que tienen este tipo de problemas son las personas que en algún momento tienen algún poder económico, acuadren, adquieren un poder económico y cuando adquieren este poder económico y sienten que los demás a su alrededor, ya sea un familiar u otra persona no está produciendo el mismo nivel de recursos económicos, entonces esta persona se manifiesta y quiere estrellarle en el rostro al otro y quiere proyectar que tiene esto, que tiene lo otro, que puede ser esto, que puede ser lo otro, porque tiene un poder económico. Esto sin dejar de pensar que vivimos en un mundo y en una globalización donde el universo y específicamente en un estado como los Estados Unidos, donde el valor del dinero tiene un, como dicen, papeleta habla, tiene un significado bastante grandioso. Entonces, pues, estas personas también quieren humillar a los demás, quieren tratar a los demás como que no tienen el mismo valor, que no tienen la misma capacidad porque no tienen los mismos escrúpulos o la falta de escrúpulos para adquirir dinero en cualquier sentido de la palabra, sin importar el precio que tengan que pagar. Pero lo único que les importa es el resultado, el poder. Tengo el dinero, tengo el poder, puedo controlarte, puedo manipularte, puedo hacer lo que quiera porque todo el mundo necesita este valor adquisitivo de la moneda, como tener el poder económico, producir dinero en cualquier nivel. Muchas personas son más conformistas, pero este tipo de personas no importa lo que tengan que hacer para ganar dinero, ellos lo hacen porque esto le da cierto valor para ellos mismos, cierto respeto para ellos mismos. Y cuando ellos sienten que no tienen este mismo potencial de producir o ganar este dinero, no importa cómo, entonces este tipo de persona siente que ha perdido todo, que no es nadie, que no tiene poder. Es como la transformación física. Algunas personas sienten que para sentirse poderosa tienen que estar todo el tiempo, tienen que verse todo el tiempo en una posición donde tienen o proyectan una imagen consumida por el consumo económico, valga la redundancia, o sea, una proyección, tienen que proyectar todo el tiempo que viven en una mansión, que tienen este tipo, ciertos tipos de carros, el último carro del año, que tienen cierta cantidad de dinero en el banco, que gastan cierta cantidad de dinero, que se van de viaje aquí, que se van allá. Esto es importante para este tipo de personas porque esto le da a ellos un valor que ellos creen que los demás no ven, si ellos mismos no lo sienten de esta manera, porque en el fondo estas personas no son absolutamente nadie sin este tipo de poder económico, sin este tipo de valor que ellos mismos se atributen y se designan porque es una desvalorización interna que tienen y por esta razón, sin estos valores adquiridos externos, ellos sienten que no tienen absolutamente ningún valor y por eso, justamente se aferran de una manera bien fuerte a nunca perder esta posición porque ellos no se ven con poder y no se respetan a sí mismos y no tienen estas condiciones, igual que los dictadores, por eso se convierten en dictadores, a diferencia de una persona segura de sí misma. Una persona segura de sí misma no tiene que pedir, si está en un restaurante no necesita pedir el plato más caro para mostrar que tiene nada, que tiene poder económico o no necesita tratar al personal de restaurante o al empleado de una manera desagradable, de una manera arrogante sólo para mostrar que tiene un tipo de poder o que es superior, porque una persona que tiene seguridad en sí misma no se siente superior absolutamente a nadie. Una persona que es segura de sí mismo trata con respeto y tiene unos valores de distinción para tratar con respeto y consideración, tanto a un nivel diplomático como a un nivel común de la vida diaria. Una persona que tiene seguridad en sí misma siempre se va a comportar y va a tratar al que barre la calle y al presidente de la manera en que estas personas necesitan ser tratadas como seres humanos, independientemente de las posiciones diplomáticas, porque esto pues no lo vamos a obviar y hay situaciones diplomáticas, pero esto no significa que una persona vaya a tratar o vaya a considerar que el presidente tiene mucho más valor que el que barre la calle en absoluto. Para una persona segura de sí misma, cada ser humano tiene su valor, el valor que esta persona proyecte proyecte y el valor que tú como ser humano seguro de ti mismo vas a ver en cada vida humana, en cada ser viviente. Entonces, la seguridad es algo muy importante porque la seguridad dice bastante acerca de ti, de tu personalidad, de tu forma en la que te comportas, de tu forma en la que te proyectas. La seguridad en ti misma va a decirle a los demás que eres una persona que tiene un valor educado, educativo y un valor de respeto en el que vale la pena estar cerca de ti. Una persona segura de sí misma siempre está tratando y no necesita ni siquiera tratar porque siempre se está comportando en un ambiente en el que quiere que haya una comunidad donde cada quien tenga un nivel de provecho, un nivel de bendición, un nivel de iluminación donde cada quien esté siendo respetado y cada quien esté ganando sus atributos sin tener que proclamar cientos de una manera desagradable. Una persona segura de sí misma es una persona que sabe escuchar, que sabe que su turno, su momento de hablar llegará. Una persona arrogante nunca para de hablar, está como un monólogo repitiéndose, repitiendo y está ahí tratando siempre de imponerse y de mostrar que sabe más que los demás. Es un asunto complicado como dije al principio porque muchas veces la persona no se da cuenta, muchas veces se dan cuenta y no les importa, muchas veces les importa pero no saben cómo corregirlo. Muchas veces este es su objetivo y cuando este es su objetivo es un poco aún mucho más complicado, entonces lo que hace una persona segura de sí misma es evitar tener contacto con este tipo de persona porque no quiere tener este tipo de comunicación, no quiere tener este tipo de confrontación. Una persona segura de sí misma siempre evita las confrontaciones y si pues ese dan se tienen que dar, pues lo hace desde una manera objetiva para aprender, para saber cómo tratar, cómo comunicarse con este tipo de personas inseguras, con este tipo de personas arrogantes, con este tipo de personas que no saben cómo ser y dirigirse sin tener que dañar, que afectar, que ofender, que agredir a los demás. Algo muy importante acerca de las personas arrogantes es que cuando tienes que sentir que tienes un poder, tendrías que empezar a evaluarte. Esto pasa con todas las personas con todas las personas a tu alrededor, con personas acerca de ti, de tu trabajo, con las personas, con tus familiares. A veces necesitas demostrar con tus familiares que tienes este nivel de poder, de que, qué sé yo, que producen más dinero, que eres más bonito, que eres más alto, que eres más bajito. Todo este tipo de limitaciones mentales dicen bastante acerca de un ser humano con el que nosotros elegimos compartir o elegimos alejarnos. Entonces, date cuenta cuando tu comportamiento está produciendo una sensación desagradable y los demás tratan de mantenerte a distancia, tratan de no compartir contigo, tratan de no acercarte, que evitan ir a las reuniones, evitan ir a las actividades donde este tipo de personas se encuentran, solamente para evitar tener que enfrentar un conflicto estúpido, un conflicto innecesario. Porque una persona que realmente tiene seguridad de sí misma no necesita mantener y gastar su tiempo con este tipo de conversaciones o con este tipo de personas que solamente están siempre tratando de manifestar su pobreza espiritual, mejorar su pobreza mental, su pobreza emocional, su propio desvalorización como seres humanos. Porque no importa qué tú hagas, qué haga yo, este tipo de personas siempre, siempre van a tratar de comportarse de esta manera. Es un asunto que se adapta, las personas lo adquieren y ya después que lo han adquirido, de la misma manera en que le ha tomado tiempo adquirir lo que se han ido manifestando y convirtiendo así con el tiempo, eso mismo también le podría arriesgar a tener un cambio drástico, para ellos es muy difícil. Entonces, algo muy importante es que poner asunto a estos detalles, te estás beneficiando tu forma de ser o te está afectando tu forma de ser. La inteligencia humana nos da la oportunidad de entender cuando tenemos, cuando cometemos este tipo de limitaciones, cuando tenemos este tipo de limitaciones y cuando pues no nos estamos beneficiando, simplemente estamos alejando las personas que queremos de nosotros, porque pues muchas veces este tipo de personas pretenden demostrar que han cambiado, pero al final lo único que quieren es volver a acercarse para en algún momento cuando tengan el menor chance, empezar a manifestar toda esta inseguridad y proyectarla en los temas. O una persona segura de sí misma siempre está evitando este tipo de confrontaciones y lo que hace es que se mantiene alejado de estas personas que son arrogantes. Entonces, bueno, algo muy importante acerca de ti como una persona que quiere proyectar seguridad en sí misma, aprendemos a evaluarnos. ¿Cómo hacemos esto? ¿Nos damos cuenta? Muchas veces levantamos la voz. Si te diste cuenta que tuviste un momento irracional y levantaste la voz, no sientas que tienes que seguir patinando en el mismo espacio, que ya metiste la pata y tienes que seguir. No, esto no, esto no es inteligente, lo que puedes hacer es, si te ha dado cuenta y ha sido bastante proyectada esta arrogancia, entonces pues te excusa. Muchas veces hay momentos en los que tenemos desajustes, momentos en los que tenemos, algunos momentos en los que tenemos inconformidad. Algo ha pasado anteriormente, como decimos en el ejercicio de la actuación, dos horas antes del evento. ¿Qué ha pasado dos horas antes del evento? Tal vez tuviste una discusión, primeramente un conflicto familiar o tienes algún conflicto contigo mismo interno y pues lo manifestaste en el momento equivocado con los seres humanos equivocados y te diste cuenta que no era necesario, que no era necesario, muchas veces hacemos esto, ofendemos a los demás y seguimos ahí porque no queremos reconocer que nos hemos equivocado. Equivocarse es de humano, equivocarse es de humano, nosotros podemos decir siempre que nos hemos equivocado, lo siento. Pasé por algún mal momento y pues no sé en qué momento perdieron control, es humano, lo puedes decir, no va a pasar nada, todo lo contrario, vas a crear un nivel de respeto de los demás hacia ti y que va a ser algo que te va a ser algo que te va a ser algo que te va a acercar más a ese ser con el que has compartido, al que has ofendido porque esa persona va a notar que tú tienes esa humildad y esa capacidad humana de admitir que te has equivocado. Entonces, cuando nos equivocamos, nos pedimos perdón y pues tratamos de enmendar las cosas y seguir adelante, no nos vamos a detener ahí. Otra cosa es que muchas veces te das cuenta que la sensación y la necesidad de tener algún tipo de poder y control en los demás es eminente y te das cuenta porque tú lo necesitas, tú necesitas tener ese control porque si no lo tienes, tú empiezas a sentirte inseguro o insegura, empiezas a sentirte menos, empiezas a sentirte insignificante. Entonces, si esto te está pasando, es importante que lo aceptes, primero aceptar, es importante aceptar que tienes un problema, como cuando vas a un psicólogo, cuando vas a un doctor, cuando te tienen que llevar. Te dices, cuando lo admites, muchas veces el doctor te dice, pues usted no tiene nada, usted no tiene nada, usted está reconociendo que tiene, que ha metido la pata, que tiene un problema, que tiene un comportamiento fuera de lugar y esto es completamente humano. Entonces, pues, a corregirlo, a corregirlo, reconocer que estás siendo arrogante, que necesitas controlar, que necesitas tener poder. Conocerte en los demás es sumamente importante para que tú marques un paso importante en tu crecimiento personal, en tu crecimiento como ser humano, en tu crecimiento para ti, para tu desarrollo, para tu beneficio, para el beneficio de toda la comunidad alrededor de ti. Presta atención a esta porque esta te va a ayudar bastante. Tercero, es importante saber si tú sientes que tu valor está por debajo de alguien simplemente porque tienes o consideras que tú no eres una persona con todos los atributos físicos que otra persona tienen alrededor tuyo o a otro nivel. Entonces, también tienes que prestar atención a esto porque si estás pensando y poniéndole demasiado valor e importancia a tu apariencia física, no es que no le pongas valor o atención a tu atención a tu apariencia física, no es que si esto, el hecho de que tú no te sientes atractivo, atractivo, hermoso, que no tienes, que consideras que no tienes el pelo lacio o qué sé yo, o el pelo rizo, o que no tienes la nariz perfilado, que no tienes la nariz perfilado, que no sientes que eres del color que tú quieres ser o que tú piensas que el otro es más bonito por ser blanco o por ser negro o por ser amarillo o por ser del color que te dé la gana. Entonces, tienes que prestar atención a esto porque como ser humano, absolutamente cada ser en el universo tiene valor, tiene belleza en cualquier sentido de la palabra. Tú tienes que prestar atención si te sientes menos porque por tu apariencia física. Presta atención porque esto es un problema que muchos seres humanos tienen y que es bastante importante a la hora de tú reconocer y de tú tener una autoestima que sea buena para ti. Presta atención a estos detalles. Tu apariencia física es algo que tú podrás mejorar para ti porque esto no tiene nada que ver con la apreciación de los demás. Ningún ser humano va a mirar en ti que eres hermosa o hermoso si tú te sientes que eres una persona que no eres atractiva, así tú sientes que tus facciones o tu color de rostro o tu color de piel o tus facciones físicas, tu nariz, tus labios, tus dientes, tus ojos no son del color que tú querías o que tú quieres. Aprende a valorarte a ti mismo, obsérvate y empieza a reconocer cada detalle que tú tienes, cada atributo, cada bendición que tú tienes. Porque muchos seres humanos no tienen la oportunidad de tener sus dos ojos, sus dos manos, sus labios, su nariz y estas personas no están detenidos en estos detalles para sentirse valorado. Entonces tú, como ser humano e independiente, tienes que prestar atención a que tus atributos físicos no determinan tu belleza. Tus atributos físicos no determinan, al menos no para los demás, lo determinarán para ti. Y obviamente, perception es projection soul, de la manera en que tú te percibes, de esa misma manera tú te proyectas. Y si te percibes de una persona que no es atractiva, que no es segura, que no se siente bonita, que no se siente físicamente sexual, atractiva para los demás, entonces de esa misma manera te vas a proyectar, nadie te va a mirar de otra manera. Entonces reconoce, volvemos al tema de reconocer, reconoces. Cuando tú reconoces esto, tú empiezas a valorarte, tú empiezas a recoger, a mirarte, a observarte, a decir, no soy feo o no soy tan fea, no tiene importancia mi apariencia física. Lo que tiene importancia es que yo soy un ser humano que tengo valores, que me amo, que me respeto, que estoy agradecido de cómo soy, de cómo Dios me mandó al universo, de cómo mis padres me concibieron, de mi ADN. Entonces, cuando reconoces todas estas limitaciones, tú empiezas a adquirir tu propio valor, tú empiezas a observarte y empiezas a proyectarte de una manera diferente. Y los demás empiezan a mirar tu propia belleza, la belleza que tú tienes. No te has dado cuenta que algunas personas dicen, no sé lo que tiene, pero tiene algún encanto que no puedo, que me gusta, que no, verlo solamente me deleita ver a esta persona. Sí, tiene que ver con tu personalidad, con tu seguridad. Cuando estás seguro de ti mismo, cuando eres una persona que tienes una buena autoestima, tú te sientes hermoso, tú te proyectas de una manera hermosa, tú te sientas, te miras, te das de una manera hermosa. Entonces, esto es muy importante para ti, para ti personalmente. Y después, tú vas a empezar a reconocer que los demás también están mirando todos estos beneficios, todos estos valores, toda esta belleza que tú tienes y que no habías visto antes. Entonces, a reconocer, a aceptar, a reconocer y a cambiar. Seguridad personal, tu propia seguridad, tus propios valores van a determinar la forma en que los demás te ven. Recuerda la palabra, perception es projection. La manera en que tú te percibes es exactamente de la manera en que tú te proyectas y es exactamente de la manera en que los demás te van a ver y que los demás te van a tratar. Esto ha sido todo en el día de hoy que quiero compartir contigo. Estoy felicísima de esta entrega. Muchísimas gracias por permitirme llegar a ti, por tener esta conversación contigo cada vez que tenga la oportunidad. Y quiero que por favor, si te gustó mi video, pues me deje tu comentario, me das una manito, un dedito arriba, te suscribe a mi canal y quiero verte en mi próximo video. Déjame tu comentario abajo para saber cómo te ha favorecido este video. Los veo en mi próximo video. Besitos. Bye. 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 Bye.